Hola amiguitos, yo soy Guardadito, cuenta cuento de la sección educativa de la prensa gráfica y hoy estamos en su sección Prensita Pregunta y hoy tenemos una entrevista particularmente dulce, particularmente sabrosa, histórica y demás nos encontramos en la famosa dulcería El Albanés, La Santa Neca con su propietaria, la señora Julia de Ábrego mejor conocida, cariñosamente como Doña Julita Bienvenida Doña Julita Muchas gracias Primero hay que saber la historia de esta dulcería, ¿verdad? Desde luego, que bien importante Correcto Estos dulces nacieron en Santana por el año de 1875 Había una señora, Juana Zabaleta de Vides, que ella le enseñaba solo a niñas de 12, 13 años para que tuvieran un futuro Entre esas niñas estaba mi tía Su tía ¿Cómo se llamaba su tía? Jesús 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 Albanés Ella, pues después, se casó y le enseñó a su hija, Rosa Bertila Rosa Bertila Rosa Bertila Albanés, fue la que nos enseñó a nosotros Yo venía aquí de nueve años, ya me tenían el delantal Porque ya era de venir a aprender a ser dulce Disculpe, doña Julita, usted venía de nueve años aquí, a esta misma casa A esta misma casa O sea que esto es generación tras generación tras generación Yo soy la quinta generación Yo soy la quinta generación Sí Entonces, de ese tiempo para acá, a mí me llamó la atención los dulces, ¿verdad? Sobre todo que los probaba todos los dulcitos ricos Y decía, yo no, yo aquí me quedo, ¿verdad? O sea que desde chiquita le gustaron los dulces a usted Sí, sí Desde pequeña Desde pequeña Tenemos de vida 102 años Que estamos endulzando a los niños Y a las niñas, a los papás, a las abuelitas, a las tías, a todo mundo Porque este dulce es para todas edades Correcto ¿Verdad? Mire, o sea que de 1920 La dulcería albanés la santaneca Sí Endulza a la familia Endulza a la familia, caballo Y entonces mire, cuéntenos ¿Cuál es el secreto del sabor de los dulces albanés la santaneca? O sea, ¿cuál es el ingrediente secreto, digamos? El secreto es el tesoro de poderlos hacer con calidad y amor Ese es el secreto O sea, el ingrediente es el amor, amiguitos y amiguitas El amor Aquí hay dulces de todo tipo, de todo sabor, de todas formas riquísimos, todos ingredientes, ¿verdad? Pero doña Julita, ¿cuál es, digamos, el que? Ustedes dicen, este sí que es duro de hacer este dulce ¿Cuál es y por qué, doña Julita? Mire, el lance lleva tres días de proceso ¡Ah! Entonces es una fruta que nos cuesta mucho hacerla Pero es uno de los dulces que empezaron en aquel tiempo Porque el lance es pura fruta salvadoreña Otro que nos cuesta más es la leche burra ¿Usted sabe que las burras son lentas? ¿Son lentas, sí? Sí, ¿sabe eso? Ajá Bueno, por eso se le puso leche burra a los caramelos Porque se llevan todo el día para poder salir Los dulces no son de leche burra, no No, no, no Son leche burra Yo siempre le dije leche de burra Ahora entiendo, pero como las burras son lentas Ajá Y el proceso de preparación de este dulce es lento Es largo, así que esa es la cuestión ¡Qué chivísimo! Vale, mire, doña Julita En agosto celebramos, ¿verdad? Las fiestas patronales de San Salvador Porque aquí estamos en Santa Tecla, la libertad Pero sabemos que hay un día que todo el país celebra, ¿verdad? Eso es La feria, la fiesta, las ruedas, el elote loco Y, por supuesto, los dulces Miren, cuénteme usted Estos dulces, por supuesto, están presentes, ¿verdad? En las fiestas patronales Sí, sí Ajá Sí, fíjense de que aquí las personas dicen Voy a llevar los dulces de agosto Ajá, ajá, ajá Entonces, mira que sí Esto lo vamos a comprar como regalo de dulces de agosto de las albaneses ¡Claro! ¿Verdad? Así que eso es Siempre hemos participado en ferias Y nos han halagado, gracias a Dios Porque es bien importante la calidad Entonces, doña Julita nos estaba compartiendo, amiguitos y amiguitas Que esto, el deseo de ella es que esto perdure para siempre Forever than ever Entonces, pero, ¿quién lo va a hacer que esté para siempre? Si no son las nuevas generaciones Su hijo, Leonardo, está con nosotros Leonardo, mire, cuéntenos por favor Bienvenido aquí a Prensita Pregunta Cuéntenos por favor, ¿qué significa para usted poder seguir esta tradición? La verdad que es una parte importante porque yo estudié gastronomía y soy sommelier profesional también Entonces, en el ámbito de la gastronomía nosotros tenemos muchas influencias Entonces, hay bastante, ahora aparecen bastantes restaurantes que tienen propuestas que son importadas Pero, creo que a veces se le da más importancia a la gastronomía de fuera Y tenemos que conservar la nuestra Tenemos que estar muy orgullosos de lo que nosotros hacemos Y de nuestras raíces Entonces, esto es parte de nuestras raíces y de nuestra tradición ¿Cuántas variedades tienen ahora que, digamos, pueden estar aquí como que el cliente diga Miren, tienen tal, tal, cual ¿Cuántas variedades tienen más o menos, Leonardo? Tenemos alrededor de 37 ahorita No tenemos toda la gama, pero tenemos bastantes opciones Dentro de las opciones tenemos algunos que son, por ejemplo, la misma leche Pero tiene diferentes puntos y diferentes agregados Por ejemplo, tenemos leche con pasas Leche con semilla mañón Leche con café Leche con vainilla Entonces, todos esos siempre son leches Pero lo que pasa es que cada uno tiene una variante Entonces, es una diferente propuesta Miren, entonces, hoy vamos a hacer un recorrido espectacular Porque aquí vamos a conocer desde adentro la dulcería Acompáñennos porque es que ustedes van a enloquecer Como hacen los dulces, es chivísimo Vénganse, que ya vamos para adentro En estos lados se preparan las otras lechuras que van para la sala de ventas O sea, digamos, toda la variedad aquí se trabaja Sí, toda la variedad aquí Esta es la conserva blanca O sea, de coco De coco De coco De coco Hoy sí que lo vamos a engordar Sí Yo bien enojado voy a irte aquí Ya nos vamos, vamos endulzados amiguitos y amiguitas Este Prensita Pregunta estuvo espectacular Doña Julita, algún mensaje para los lectores de Prensita que les quiera dar de despedida De luego a esos niños que son el amor de la casa, pues aquí están dulces de albanés para darles amor Esperamos, esperamos que los traigan para acá, para que se endulcen y se les suban las hormigas en las canillitas Ok Recuerden amiguitos y amiguitas que este video pueden encontrarlo en el YouTube de la Prensagráfica Además de nuestras redes sociales con Prensita Ya nos vamos, nos vemos otro día Adiós, adiós Adiós, adiós